Pon su nombre en un espejo y lo volverás loco de amor. Enciende una vela roja. Si no tienes roja, puedes utilizar una vela blanca. Concéntrate en el fuego de la vela y haz tu petición. Por ejemplo, que te llame rápido, que te busque, que sea bueno contigo, que te tida perdón, lo que tú necesites. En un papel blanco vas a escribir tu nombre completo y debajo vas a escribir el nombre de la persona que quieres atraer, siempre usando tinta roja o negra. Por la parte de atrás del papel vas a escribir que el amor, la pasión y los sentimientos que tengo por ti se reflejen en ti 70 veces 7 para que caigas rendido de amor a mis pies. Pon el papel con los nombres mirando hacia el espejo. Amarra el papel al espejo usando un hilo rojo que vas a atar con tres nudos. Luego lo vas a dejar debajo de la cama o dentro del cajón de tu ropa interior por 7 días. Al octavo día vas a quemar el papel y el hilo. Hazlo y comenzarás a ver resultados desde el segundo día.